Música Que tal amigos, de noche libre entre nosotros, es un gusto saludarles, es tarde Para todos ustedes, por la noche libre entre nosotros, es un gusto saludarles, es un gusto saludarles ¡Suscríbete al canal! 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 las filas, allá con el candado al cuello, allá lo sube Megalodon, y el refri, que obviamente ya le comienzan a recorrer muchas veces, a su señora Valeria va, uno, dos, solamente dos, porque llega Megalodon y quita a Super, vamos a ver quién es el que se lleva ahora la victoria, lo quita de esta manera, a Super, ahí sigue sufriendo Thunderfils, ahora manos de Megalodon, vienen a hacer causa común estos dos ruedazos, jóvenes ruedazos, se lo llevan de costera a costera, de esquina a esquina, y viene Megalodon a castigar a Thunderfils con ese antebrazo al cuello, y ahora viene el metiche del espagueti con ese castigo, colaborando junto con Super, y viene una vez más, el castigo con las cuerdas, por parte de Super, una galodon para Thunderfils, que está sufriendo, ya lo sacaron del cuadrilátero y se van a ver las caras, los dos ruedazos, no, ya va Megalodon hacia abajo por Thunderfils, que la gente, obviamente ahí, muy poca gente la puede la patada, a decir los capítulos de Megalodon, él no es contra uno, sigue castigo para este luchador técnico, ahí ya lo va a levantar, ya lo levantó de esta manera, ahí Megalodon le dice que él es el mejor, que él, se la sabe, de todas todas se ya va a ir, el raquetazo del referee, ahí luego Super, y ahí se lo va a mandar paseando, el raquetazo, tiene la manita pesada el espagueti, sí, sí, también tiene la manita pesada y la doble patada, otra vez aplicando el dos contra uno, y la hace al cuello, y ahí va a venir la doble patada, de esta manera, el castigo, que está ya maltratando, ya debemos aprovechar a ver ahora que está, muy lastimado, Tom de Fils, así que vamos, a ver, la billetina, por parte, de Super, el grito, el re re rojo allá, con este castigo, lo castigan tanto a las piernas como a los brazos, rápidamente, se quita el castigo, allá va, Super, esta que está rápidamente, con los dedos, y puede venir la reacción del técnico, con el golpe, con el vaso, allá otro golpe más, ha llegado la reacción del luchador técnico, y está reaccionando en el momento más importante de la contienda, Tender Gursen, donde más le está abandonando, y ahí la patada, la espalda para Super, le va a levantar Tender, el joven técnico, la viene a llevar al rebote en Cerdes, tiene Super, entonces, Tender, la patada, por parte del técnico, dejando tendida a Super, en malas condiciones, pide el apoyo del agente, quiere romper la máscara, pero ahí el espagueti, al fin están partiendo justicia, que se supone, lo debió haber estado haciendo desde hace más de 10 minutos, así es, ahora sí, aplicando el reglamento, como debe de ser, allá va Tender, ves quién es quién, a la patada, así de esta manera, atacando el fichador, es rey, tratando de detenerlo, pero ahora en este Tender Gursen, le va a hacer el capo mismo, todo lo que hicieron, los robos, ahora no va a ser el técnico, allá atacando obviamente a este hermano, de esta manera, va las patadas, da rodillazo, a las cabezas de Super, lo va a levantar de esta manera, con el fichador, y Super, que ya no siente la rueda, señores de Cerdes, allá va, el rebote en cuerdas, y el golpe con la rodilla, la espalda, y comenzando, Luis Mar, la lucha borrido, esta le ha dado traer las consecuencias, durante la contienda Super, ya que está lastimando a la parte baja de la espalda, ahí viene el toque de la espalda, y le está atacando, ¡no, no, no, no! ¡Tres! ¡Tenemos ganador! ¡Los hombres! ¡Eso no va a perder la batalla, ¡que riegue! ¡Eso es de la patada, que le pones! ¡Tres, te vayas! ¡Abre la lomba! ¡Y ya se va en mano a mano! ¡En mano a mano a la lucha! ¡En mano a mano! ¡Así que se va a decidir en tres pedidos! ¡Ya estábamos ganando un ganador, pero no sabíamos que nos indicaba el espagueti, y quedan en mano a mano, vamos a ver en qué termina esta contienda, porque la verdad es que la gente está bastante, bastante a mi nada. Así es, allá va Megalodon, el ganador, el vencedor, bueno, el que se salva a esa hora, con decir, que ya toma asiento aquí en nuestras primeras filas, allá el que sube super, y vamos a ver la, la estrategia que va a ser, por allá con el referi, mientras que Megalodon pidiendo apoyo, y la gente hace caso a miso. ¡Ay, ¡Caú porra! El super también, al igual que con los gols. Este, ya paleros, este super, este super, cuánto les habrá dado, este luchador, Rugo, ahí aplicando el 2 contra 1, el rato tanto por parte del super a Megalodon, y ahí va a ver el reggae, ayudándole, haciendo el 2 contra 1, así lo agarra de la máscara, y lo lanza hacia el centro del rinco, el rato, y la doble patada, hacia Megalodon. Así tenemos a Megalodonado, sufriendo en contra del super, le va a quitar la máscara, al terror de los mares, pero, el espagueti dice que no, que no se la quite, y ahí viene el castigo, caray, Megalodon con este super, ¡Oh, se lo lleve! ¡Qué manera de desdicarle! ¡1-1! Pues, no solamente lo que termina contando, el espagueti parecía que se lloraba, lo que entiendo super, pero tiene vida Megalodon, que está levantando, eso se está reincorporando, ahora es castigado con las cuerdas, el castigo ahí con las cuerdas, por parte de super, ahí lo podemos ver, pero, ahora sí, se le va a impartir justicia, este, blaco, el espagueti, que se mete con la gente, que diáloga, que le grita, y viene una vez más, el castigo por parte de super, que lo va a tomar, Megalodon le está quitando el cinturón, y lo va a castigar con el cinturón, y ahí está el primer castigo, un cinturonazo, como si fuera, sí señora Maye, hace más que cada uno de estos cinturonazos, ahí lo que roba el sol, de cierta manera, lo que empieza a robar el cinturonazo, super, al pobre de Megalodon, que ahora ya lo está asfixiando, ahí con el cinturón, comienza a asfixiarlo, de esta manera, y rápidamente, el profe, se acerca para, que no haya irregularidades, en este castigo, y ahí el cinturonazo, lo desconeció, me acaba de desconocer, y desde podría, llevar en baja, para mi velodonadora, le estaba apoyando, durante toda la lucha, y ahora lo desconocen, este super, y ahí viene, el castigo, con el cinturón, y se queja, y dice que nada, ahí viene la de caballo, esta, ya de querida, de triunfos, y bastantes, super, y ya lo termina, soltando, viene el castigo, a la espalda baja, está muy castigado, esa parte, me da, lo van, es el contra uno, no, solamente dos, muy sobrados, ahí super, con ese, castigo, allá va el castigo, hacia las extremidades, interiores, porque las piernas, el castigo obviamente, va, tanto a la espalda, como a las piernas, ya también, está castigando la cabeza, y así, de esta manera, ya lo comienza, a castigar, pero rápidamente, se chafa, y super, de esta manera, castigando, allá va, del lado a lado, de esquina, de esquina, allá va, super, se quita rápidamente, el megalobón, aquí viene la nación, de este luchador, que viste el día de hoy, ay, rápidamente la gente dice, que duro, duro, y el refri, ya escondió, ya escondió el cinturón, que rápidamente, se lo va, y ya, ya va a buscarlo, ya va a correr, cuadro, ya subió, ya va, y le pide compasión, le pide clemencia, el refri, le dice que lo ayude, allá está, el cinturón, el refri, se lo ocupe, va, tres, cuatro, otra vez, se lo suave, rápidamente el refri, que se quita, para que tampoco, le doy la luz, de esta manera, se lo pone en el pecho, y ahí le pide, ya el cinturón, este, espagueti, a medallón, y ahora ya, está sobre el esquimero, súper, del noble castillo, con ese, rachetazo, al lado, y ahí, se van a, a meter, con el refri, se van a meter, con el refri, se van a ver, con el cinturón, ahí, vamos a ver, el castillo, por parte, de los agarradores, el centro, de ese, no se me lo está, así que, se me lo está, se me lo está, se me lo está, se me lo está, y le pide, que lo descabullica, pero dice que no, que los dos, están ahí, castigados, ahhh, no se me lo está, yo estoy aquí, no se me lo está, 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 eso es, lo que estamos viviendo, aquí, en el gimnasio, con galáctico, el castigo, el choque de tren, es una más, y termina, lo mando, a medallón, que es, mayor peso, que, que para el castigo, a la espalda, que, a todas, le acaba de ver, medallón, la patada a la pierna, una más, el castigo, una más, por parte, de medallón, castigando, a toda la humanidad, del super, rebota en cuerdas, viene con este, lazo al cuello, dejando en muy malas, condiciones, el super, que ya no, siente, la dura, si no, la tutura, cada vez, está dominando más, este medallón, le pone la bota encima, va a contarle, uno, dos, solamente, dos, detiene, el contor, este, que es super, un castigo, de medallón, me pensaba, romper la masa, de esta manera, el mamotazo, la espalda, de medallón, no, no, le dice la gente, allá, vamos a ver, de esta manera, la calvada, tipo bombero, que va a la monta, viene para super, allá, va a buscar, las alturas, negallón, allá, va a ir a la tercera cuerda, allá, va a ir a la tercera cuerda, ya, ya, la hace una vez más, el parte del espalete, que hace la seña, que solamente, le marca dos, y ahora, viene el castigo, por parte, de super, que es, y, 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 muy malas condiciones, a medallón, que está sufriendo, ahora, después de ese, sentón, que maquinará, en contra de super, y, en el castigo, una vez más, se lo lleva, con la carrera de bomba, del derribe, ahí, en frente, a este esquinero, que tenemos, a escasos metros, de nosotros, y, hacia la primera cuerda, no, dice, yo traigo, para subirme, hasta la segunda, ya se ve, mermado, se ve, cansado, este super, todavía, y, mevalodón, reacciona, con esa, no, y, viene, hasta la segunda cuerda, que es lo que va a hacer, mevalodón, lo está cargando, se lo va a llevar, con una, variante, de esta, se lo va a llevar, con esta cargada, ¡ay, horrible! Dejando, en pésimas condiciones, a el super, y, lo tiene su merced, y, le puedo aplicar el control, gore, de amarro, puede estar todo, liquidado, en esta, ¿te entiendas?, pero todavía, se toma su tiempo, no, y, con esta, planchita, en reverso, uno, tres, está veniendo, mevalodón, ¿te entiendas?, vaya manera, de la reacción, a los dos, estaba muy cansado, viene, a los dos, tuviera, a la altura, corta, a los dos, corta, a los dos, 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 y, la verdad, no está confundido, con el resultado, y, lo ataca, de esta manera, estamos viendo, tal vez, el divorcio, de estos hombres, que, venían, fungiendo, como pareja, en las últimas funciones, del 8, y, y, se lo está llevando, con esta cargada, el derribe, y, este, reverie, que no, interrumpe, no hace, por tranquilizar, a super, vamos a ver, que es lo que nos tiene preparado, también, estos, jóvenes, porque se están dando, y no precisamente, consejos, no hay quien defenda, a Miguel León, y, ahí está, la victoria, que espera, el monstruo, de los mares, así es, y aquí, el micrófono, le va a recitar, unas palabras, no sé si, Miguel León, o super, no, ha, sexo y que es el que toma, que churro y que esc sells' toda esa gente sabe, que nogheloro, ni encendente, yo no quiero, NO. Música Entonces la niña que estica rastrando el estudo Música Música Y si tienen los pichos huevos Que meten en cadenados Entre los 15 y 10 cabrón Música Hay reto por una... que entiendan, caminados, este es el primer que entienda este domingo de lucha libre el tema en el gimnasio Balcón Galáctico, continuamos.